Un hombre muerto con huellas de violencia fue encontrado tirado a una orilla de la carretera libre Uruapan Pátzcuaro en el municipio de Siracuaretiro. Personal de la Fiscalía Regional se presentó ahí para iniciar las pesquisas sobre el tema, según los datos obtenidos en la labor periodística. El acontecimiento fue en el kilómetro 51 de la vialidad antes mencionada en la zona del puente de Aristeo. El sitio fue acordonado por los elementos de seguridad pública quienes evitaron que los curiosos se aproximaran y llamaron al personal investigador para que tomara la responsabilidad de las indigatorias. Asimismo, se supo que unos automovilistas que pasaban por el lugar fueron los que llamaron al número telefónico de emergencias 911 para reportar lo ocurriendo. Fuentes allegadas al asunto dijeron a esta redacción que el aoroxicio está en calidad de desconocido y añadieron que es una persona de aproximadamente 50 años de edad. Después de realizar la recolección de evidencias, los expertos trasladaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios de rigor, y se espera que hasta ahí acudan sus deudos para reclamarlo. Se presuma que el tema podría estar ligado a la pugna entre grupos delictivos, según comentaron a este medio contactos oficiales. Informo para Red113, Javier Magaña Gracias.